Ahora vamos a ver cómo cerrar la pieza esta, que es la 6.19 de 6.12. Entonces, hemos ido en esta dirección trabajando. Bueno, la pieza sería circular, o sea que esto es para que lo veáis en plano. Entonces lo que cogeríamos es que daríamos la vuelta a la pieza, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es que de derecha a izquierda vamos metiendo cada ramal por fuera y luego por dentro de su siguiente. Haríamos esto hasta que llegáramos al final. Ya hemos llegado hasta el final y si le damos la vuelta y vemos en la cara bonita cómo aparece, pues veis que aparece un dibujo como si fuera otro cofín que hubiéramos hecho por encima. Por eso os digo yo que el trabajo que hicieron para mantener esta torsión en Z, que por alguna razón les gustaba más que mezclar, ¿no? Y entonces ahora empezamos ya a cerrar. Y aquí vamos a cerrar con una advenza que lo podéis ver en Ceres, en las imágenes que tenéis de la pieza 6.19. Entonces vamos a hacer una advenza que ahora vaya desde la izquierda hasta la derecha, que si fuera redondo, circular, pues acabaría en este punto en el que generaríamos ese mismo dibujo, ¿vale? Entonces para hacer el cierre lo que hacemos es que va a ir por encima del primero y por debajo del segundo. Entonces cogemos y sería, este sería el primero, ¿vale? Este sería el segundo, ¿vale? Pues va por encima del primero y por debajo del segundo. Vale, cogemos el siguiente, que sería este de aquí. Y hace por encima del primero y por debajo del segundo. Vale, cogemos el siguiente, que sería este de aquí. Y hace por encima del primero y por debajo del segundo. Cogemos el próximo, que sería este de aquí. Eso haría igual, por encima del primero y por debajo del segundo. Vale, vamos a por el siguiente, que es este de aquí. Y hacemos lo mismo. Y hacemos que sea por encima de este y por debajo de este. Vale, pues si os dais cuenta, se está generando aquí una trenza, ¿vale? Pues vamos a continuar hasta el final y luego vemos qué ocurre cuando tensemos esa trenza y el efecto que tiene en la cara vista. Ya hemos acabado y si os dais cuenta, aquí se genera una trenza y en el contrario, cuando le damos la vuelta, se genera otro punto que parece ser otro cofín. Fijaros el trabajazo que se dieron para que todo pareciera cofín. Cuando, si esta misma trenza, en vez de hacerla en sentido inverso, la hacen en el sentido de giro natural del tejido, pues aquí lo que hubiera parecido es, en vez de esta torsión en Z, una torsión en S que les hubiera estropeado lo que ellos querían en la pieza.